Hila Kesh, te reconozco, valoro y respeto. Miércoles 14 de febrero del 2018. Tenemos el día de la mano resonante. Uc Manic, el kin 7 de los 260 kines del Solkin. Canalizo con el fin de conocer, inspirando la curación. Sello el almacén de la realización con el tono resonante de la armonización. Me guía el poder de la autogeneración. Sintonizamos, canalizamos nuestra energía para confiar, agradecer, aprender a recibir. Sanando las heridas de la infancia. Cuando sanamos las heridas de la infancia, sanamos y ayudamos a sanar a la tierra. La mano Manic, es el sello sagrado número 7. La mano realiza, sana. Es el autoconocimiento. Es a través de las manos que podemos realizar, llevar a cabo nuestros sueños, nuestros pensamientos al plano físico. Las manos nos invitan a realizar, a llevar a cabo aquello que hemos postergado. Es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. La mano son esas suaves caricias que nos brindan sanación. Todos poseemos heridas de la infancia. Esas heridas forman un cuerpo de dolor, que se activa inconscientemente cuando somos adultos en ciertas situaciones. Cuando sanamos el cuerpo de dolor, sanamos. Perdonar todo lo que nos hemos transitado denso, así debía ser. Desafortunadamente, como humanos, aprendemos más del dolor que del conocimiento. Sabemos cuál es el camino, pero otra cosa es caminarlo. La mano nos recuerda el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma conocerás a la fuente creadora. La mano nos recuerda de las herramientas espirituales que se nos brindan y nos ayudan en nuestro camino. Lecturas, estos videos, libros cristales. Cada vez es más la información que recibimos. La luz es información. La oscuridad es falta de información. Entre más información tenemos, esto es información, mejores decisiones podemos tomar, pero depende de cada uno, cada una de nosotros. Qué hacer con esta información, crear nuestra propia experiencia. No me crean, no le crean a nadie, creen su propia experiencia. Tomen la información en su camino, que les resuena, que les vibra, la que no suelten. Es la mejor manera, a menudo somos muy mentales. Hay mucha información. Cómo sabes cuál es la correcta, lo que realmente te resuene. No ser tan lógicos, ¿verdad? A menudo quizás, o sea, no le encontramos la lógica, pero realmente sentimos que la información nos ayuda. Es por eso que comparto esta información, porque a mí me ha ayudado y me sigue ayudando en mi camino. El tono número 7, numerología maya, la barra y los dos puntos, es el tono resonante Uc en maya. Es la mitad de la onda encantada, el tono 7. El tono 7, con el tono 7 canalizamos, sintonizamos nuestra energía para alcanzar el propósito que nos marca el dragón, la onda encantada. Y lo hacemos a través de la energía de la mano. Resonar es realmente lo que nos vibra, ¿verdad? Te resuena esta información, adelante. No te resuena, suéltala. Encuentra algo que te resuene. Buscar personas con mismos valores, a menudo buscamos personas con los mismos gustos, o con altos valores, cuando compartimos con personas con altos valores, elevamos nuestra vibración. La tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su origen es muy humilde, son gotas de agua. Una tormenta tranquila ayuda a dar vida, hace a la naturaleza. Cuando se junta con otros factores, se puede volver un huracán, una tormenta de cambio. La tormenta está aquí para ayudarnos a catalizar. ¿Qué es catalizar? Es acelerar procesos, especialmente el proceso de nuestra transformación. Aceptar el cambio. A menudo nos cuesta aceptar el cambio, nos resistimos. Como seres humanos nos gusta permanecer en una zona de comodidad, de confort, de supuesta seguridad. Es por eso que la crisis nos ayuda. Nos ayuda a salir de esa zona de comodidad. De otra manera no lo hacemos. El cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio lo que produce dolor. Aquello que resistes persiste en directa proporción a cómo lo resiste. Fluir. La vida es cambio. Aceptar. Canalizar nuestra energía en actividades físicas o artísticas. Si se bloquea, podemos sentir malestar, emociones tensas, preocupación, enojo, no saber por qué. La energía que se bloquea. La energía siempre busca un medio de comunicación, de expresión. Las personas con este sello en luz son personas muy amorosas, serviciales, personas que ayudan, compasivas, pero en sombra pueden ser una tormenta. Pueden arrasar con todo, prestar atención. Continuamos en la onda encantada de el dragón Imish. La onda encantada número uno de este nuevo giro del Solkin. El dragón nos recuerda que es el inicio, la nutrición, es el nacimiento, es el confiar. Iniciar algún proyecto que hemos postergado. Ahora es el momento, especialmente con este giro del Solkin. sincronizarnos, todo se va dando. Caminar nuestro camino con un corazón abierto. Confiar, evitar preocuparnos. La mente se va al futuro y busca escenarios y es muy creativa, los peores que te puedas imaginar. Manejar la mente, no dejar que la mente nos maneje. Agradecer, aprender a recibir, la mayoría nos sentimos no merecedores. Así nos han enseñado desde temprana edad. Para generar ingresos se tiene que trabajar duro, todo tiene que costar trabajo. Tú no eres merecedor, eres culpable, eres pecador, eres todo, como nos dicen, casi casi lo peor. Por lo tanto ya tenemos un inconsciente mente, un programa que nos cuesta y cuando alguien nos brinda algo nos sentimos mal. Es muy bello dar, pero aprender a recibir para que se cierre el circuito, si no, no fluye. Si te gustaría conocer más acerca de ti, de las tendencias en tu dualidad, todo es dual. ¿Cómo integrarlas? Conocer tu propósito, conocer tus dones, conocer tus retos. A través de una sabiduría ancestral galáctica, visita factormaya.com Gratitud infinita por su atención, luz y bendiciones en el camino. Todas las personas, una bendición que están pasando situaciones tensas. Un minuto de una intención para apoyar. Gratitud infinita. En armonía para toda la humanidad, de acuerdo a la voluntad divina, bajo la gracia, bajo la gracia, de manera perfecta. Gracias Madre Padre Kunakú, por las bendiciones. Ayun Kunakú, Eva Maya, Eva Ho. Gracias Madre mía. Gracias Madre.